Para los Pinares El vivo va a padecer, el que se muere se acaba y el vivo va a padecer Yo por ninguna mujer me meto la mano en la java Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro ¿Sabes tú por qué me río? Porque yo no tengo plata ¿Sabes tú por qué me río? Porque yo no tengo plata Hay muertos que no hacen ruido porque andan en altalgatas Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro Si la mar fuera de miel y la orilla de Casave Si la mar fuera de miel y la orilla de Casave Me pusiera la barriga, como bien usted lo sabe Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!